¡Ojalá escuchen hoy su voz! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Ojalá escuchen hoy su voz! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Vengan, aclamemos al Señor! ¡Vemos pitores a la roca que nos salva! ¡Entremos a su presencia dándole gracias! ¡Aclamándolo con cantos! ¡Ojalá escuchen hoy su voz! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Entren, postrémonos por tierra! ¡Bendiciendo al Señor Creador nuestro! ¡Porque Él es nuestro Dios! ¡Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía! ¡Ojalá escuchen hoy su voz! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Ojalá escuchen hoy su voz! ¡Ojalá escuchen hoy su voz! ¡No endurezcan el corazón como en Meriva! ¡Como el día de Masá en el desierto! ¡Cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron! ¡Aunque habían visto mis obras! ¡Ojalá escuchen hoy su voz! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Ruendurezcan su corazón! ¡Aleluya! 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 En Cristo Dios reconciliaba al mundo con Él Y nos entregaba el mensaje de la reconciliación ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!